¡Hey amigos! ¡Felicitaciones! ¡Te felicito! ¡Ganaste! ¡Ganaron! ¡Muchas gracias! ¡Ganaron! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Miren lo que están haciendo los japoneses! ¡Porque ganaron! ¡Pero miren lo que están haciendo! ¡Felicitaciones! ¡Felicito! ¡Ganaron! Miren todos recogiendo la basura los japoneses. Esto es una cosa increíble. Y nosotros los colombianos somos unos brutos que no nos damos cuenta que la disciplina, el orden, eso es lo que los hace a ellos mejor. Y miren, ya los saqué. Esa es la enseñanza para nuestra vida. La enseñanza. Ahí están los japoneses, lo que ellos son como personas y por eso ganan. Este es un informe de su querido y adorado hermano, sobrino, tío, cuñado de todos desde aquí. Le mando un abrazo, pero yo sé que nos vamos a recuperar. Nos hizo falta actitud y eso. Tiene que trabajarlo allá al amigo Peckerman y exigirle a los jugadores que tienen el talento, pero le faltan las ganas y la disciplina. Y así no podemos seguir.